¿Por dónde comenzar esta? Hey, banda, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a Diagnosis, mi canal para hablar de todo aquello, lo LGBT, para hablar acerca de mi vida, de lo que me rodea en cuanto a la transición, la diversidad y sobre todo para respondernos preguntas entre nosotros mismos acerca de lo que es ser una persona diversa o lo que es la diversidad o lo LGBT y demás. Ya saben cómo es. Yo levanto las mejores preguntas de las cosas que ustedes dejen aquí abajo al final del video para platicar y para responder y para chacotear y esas cosas para atenderlos a ustedes. No, porque no todo es Ofelia, porque no todo soy yo. Que todos modos, si ustedes ven algo a lo que sientan que pueden responder, pues entrela al tiro y a lo mejor no sé, podemos platicar y dialogar entre nosotros para que eso sea más como un pequeño gran foro y una conversación y mucho menos mensaje emitido de la experta, porque experta no soy. El video de hoy es un video un poco sacado de atrás de la oreja con magia, porque realmente no estaba planeado para suceder. Si bien yo sé que tengo esta regla donde no me gusta presentarles a ustedes dos entrevistas seguidas, esta en particular yo creo que amerita traer porque uno está muy buena o por lo menos me divirtí mucho haciéndola y dos, creo que es muy ad hoc a todos estos temas que se están discutiendo ahorita acerca de las competencias que tienen gente trans. Y es que hoy les traigo a nadie más y nadie menos que a Ricardo del Real, un hombre trans chulazo de no mamen la calidad personal que me topé por accidente en un evento al que fui para hablar de temas de lo LGBT y de cosas trans. Si bien el evento en sí ya es noticia suficiente para poder hacer todo un video, lo que acabó sucediendo es que cuando llegué al lugar me topé con un Ricardo del Real que estaba presentando su historia y es que ahí les va lo cool de este video. Ricardo del Real es atleta olímpico, no solo eso, sino que también es miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano. Si bien eso de por sí sería motivo suficiente para entrevistar a una persona y practicarle acerca de temas de lo LGBT, lo cool de esta historia es que Ricardo además es un hombre trans y la historia es así. Yo voy llegando a este evento, ese evento que les dije que tiene que ver con cosas de lo LGBT y escucho que una persona trans está contando su historia acerca de cómo hace un año salió del closet y está viviendo como hombre trans, momento en el cual yo me sentí a pensar tenemos sangre nueva trans, porque no saben cómo me gozo que vayan apareciendo más personas trans que estén en el ojo de lo mediático. Hey, mientras más nos visibilicemos mejor. Y la historia de Ricardo más es sumamente bonita, porque si bien él lleva un año de transición de tiempo completo, aunque sea que signifique eso, tengo entendido que se comenzó a hormonar desde mucho tiempo antes y solamente hace un año dijo ya vas, me aviento como viene del ámbito de la competencia olímpica, pues tiene muchas historias que contar desde lo personal. También les tengo que decir que yo tu momento de hey, a huevo tienes que entrevistar a esa persona, así sea aquí, porque no les va a meter. A mí siempre me ha divertido platicar con los chicos trans acerca de cómo es su transición. Por ejemplo, una de las cosas que yo veo en los videos de las entrevistas que le hacen a Ricardo es que la gente no comenta el qué tan loco está el mundo. Y curiosamente tampoco aparece la policía del género, aunque no se la pasan diciéndole hey, tú eres mujer. Qué te pasa? Digo, porque misoginia. Así como curiosamente veo que a Ricardo le preguntan en los comentarios de los videos de las entrevistas que si acaso él ahora que transicionó va a ser hombre gay. De pronto hay mucha confusión en este tema. Oye, entonces si eres transexual, entonces te van a gustar los hombres. O sea, lo digo porque la gente me pregunta a mí que si yo transicioné para realmente quererme acostar con hombres, que es falso, pero me divierte mucho ver que también le preguntan eso a un hombre trans. Es como ese raro momento de la lógica de la persona heteronormada. En fin, en fin. La otra cosa bien pinche bonita de platicar con Ricardo es que él es adorable. Tiene una entrevista por allá donde le dicen hey, ¿quién es Ricardo? Y si el bien teto se voltea y les dice yo, ¿quién más? Si no, yo, o sea, yo. Me estás entrevistando a mí, no? O sea, yo que déjenme decirles una característica bien cool que me he topado con la gran mayoría de los hombres trans que he conocido. Son gente bonita, creativa, que no necesariamente se criaron dentro de esta masculinidad tóxica, entonces traen un muy bonito modo de ver la vida. Y como sea, lo importante es acá. Para los que me conocen desde hace mucho tiempo, van a saber que yo muchas veces he hablado acerca de haber hecho taekwondo competitivo en mi vida práctica, que de paso yo nunca he dicho, pero que dejé de buscar el momento en el que me puse mis implantes y que no les miento, si se me cruzó por la cabeza un poco de a lo mejor ya que eres trans, no. Así que me saltó a ver un atleta olímpico punto, porque no es como que tú digas Uy, sí, yo los veo todos los días de que estuviera en un rubro que me interesa y sé que fuera mexicano y encima de eso, que estuviera literal enfrente mío. Así que a la salida del evento en el que estábamos, literal, me lo secuestré a una esquinita, levanté mi teléfono y dije vamos a grabar. Si ustedes me siguen en Twitter, puede que ya hayan visto la entrevista, pero a todos modos la quiero dejar acá guardada porque me parece sumamente espectacular poderle preguntar a una persona acerca de la vida, la transición y sobre todo estos temas bonitos que salieron a luz en estas semanas acerca de Miss España. ¿Qué tiene que ver Miss España con esto, Ophelia? Pues es que el cuento es así. Mucha gente se estaba quejando acerca de la participación de una mujer trans en un espacio dominado por mujeres cisgénero que normalmente no aceptaba a mujeres trans, sino hasta el 2012, si mal no estoy, cuando Donald Trump permitió. Si dije Donald Trump, Donald Trump fue la persona que cambió las reglas para que Miss España pueda concursar siendo mujer trans en Miss Universo. Piensen en eso, pero el caso es que cambió las reglas y ahora tienes a una mujer trans participando en esta cosa que se llama Miss Universo, que mucha gente por motivos es que no sé, pensaban que pensaban que era otro evento, como que era que quizás un Miss Genética XX o algo así. Cosas que no son. Digo para no clavar mucho en este tema. Todo lo que quiero recordarles a ustedes es que Miss Universo permite que todas las chicas que vayan a Miss Universo estén operadas. O sea, si ustedes creían que las ganadoras de Miss Universo en los últimos cinco años no tenían una cirugía encima, pues déjenme aquí su nombre en los comentarios, porque tengo un multinivel que venderles. Muy bueno, muy bueno ese multinivel. El caso, el caso, mucha gente se quejó de por qué chingados una mujer trans puede estar en un espacio que supuestamente es para gente sin género, que es falso. Y si bien yo creo que ya trapeamos el piso de Twitter con esta discusión y nos cansamos de ver como nuestros amigos se ponían bien pendejos y vimos como a la gente que más pensamos que nos apoyaba, se fuera la chingada y demás. Hay un tema en particular de todas estas cosas que se discutieron, que yo nunca supe responder bien a cosas que yo hablaba, como es de la inferencia, lo que buscaba en Google, es esta curiosa situación donde comparan lo que está haciendo Ángela Ponce como Miss España en Miss Universo con el que cualquier güey entre a una categoría femenil en un espacio deportivo. Lo han escuchado? Ubican ese argumento cuando de repente alguien sale a decir Pues si un hombre puede estar en Miss Universo, entonces pues qué detiene a que un hombre vaya a las olimpiadas y le gane a todas las mujeres? Así entra todo lo que tengo que decir es quizás lo que te va a detener es tu misoginia, porque no podemos andar por la vida asumiendo que un hombre que compita con mujeres automáticamente les va a ganar en todo. Pero dejando eso de lado, yo tenía algo más o menos investigado acerca de qué es lo que hacen en el Comité Olímpico y qué es lo que hacen a nivel de competencias masculinas y femeniles en el cómo dividen a la gente. Spoiler la respuesta a esa pregunta en entrevista a continuación. Y lo digo porque siempre me ha saltado la curiosidad de ver cómo en competencias un poco más modernas, como lo que pueden ser los CrossFit Games, ya se estila mucho que se presenten hombres y mujeres en mixto y los resultados son más o menos similares. De hecho, no hay dominancia de hombres sobre mujeres, no hay dominancia de mujeres sobre hombres. Ahora, ojo, tengan en cuenta que la ciencia deportiva de los últimos 10 años ha cambiado un chingo. Tanto así que estos son los cuerpos de las mujeres de CrossFit y estos son los cuerpos de los hombres de CrossFit y son más o menos lo mismo. Se los prometo que en los próximos 10 años de deporte vamos a ver cómo se van a comenzar a igualar aún más las categorías masculina y femenil en muchas áreas del deporte, pues porque vamos a tener a estas chicas que están creciendo con su cuerpo ya desarrollado con esta tecnología que tenemos del uso de hormonas. Pero bueno, el caso es que Ricardo es un hombre trans que además tiene cuarenta y tantos años, aunque no lo parezca, les había dicho que está guapo, está guapo, está guapo. Pues ahora no vayan andando por ahí pensando que Ricardo estaba tomando testosterona para mejorar su rendimiento en el deporte. No, más bien es una persona que transicionó ya después de haber hecho toda su carrera deportiva, pero no voy a dejar que cuente la historia bien. Y en eso yo creo que es sumamente valioso poderle preguntar de primera mano qué es y cómo funciona el tema de masculino y femenil en un mundo donde es no solo físicamente, químicamente y biológicamente, sino que legalmente posible, cambiar de género y hasta de sexo. Si bien la entrevista es un poco torpe por un par de motivos, me divertí mucho haciéndola. Y solo recuerden que eso se grabó afuerita de un evento donde yo literal levanto el teléfono y en modo selfie lo transmití. La entrevista en sí no está editada, es tal cual se transmitió en su momento en Periscope. No me odien porque es un poco tembleque, pero durante la entrevista cuento y explico el por qué estaba tembleque. Me da pena y saben que saben que vamos con la entrevista. Bueno, yo soy Ricardo del Real Jaime, soy olímpico trans. Cuéntame de tus logros olímpicos, ¿competiste en Sidney? Competí en Sidney 2000, ahí fue donde me retiro de la alta competencia, pero toda la década del 90 estuve compitiendo prácticamente en campeonatos del mundo, copas del mundo, Juegos Panamericanos, Campeonatos Panamericanos, Juegos Mundiales, en fin, en muchísimos eventos internacionales, tuve el gran honor de ser representante de mi país, ganar muchas medallas de oro, plata y bronces, etcétera. Y pues sí, abrir, abrir brecha para ahora los nuevos taekwondoines, pues ahí está María, estuvo Iridia, etcétera. Entonces, y grandes representantes mexicanos que nos han, vaya, representado dignamente. A huevo, qué chingón. Y entonces justo estoy aquí con este chulazo que me lo encontré en un evento. Estamos en este edificio de Senado, no? No, esto es la Cámara de Cámara de Cámara de Cámara. Y estamos en la Cámara de Cámara de Cámara de Cámara de Cámara de Cámara. Hay un evento que nada que ver y de repente lo escuché hablar y dije wow, wow, un momento, perdón. Es más, perdón, voy a reparar esto. Ah, sí, con mis aros olímpicos. Se trae zaros olímpicos, pero los tengo al revés. Esperenme, no. Disculpa, yo los volteé y los volteé. Los puse mal, o sea... Tenga a los aros de cabeza. No, en la vida en general. Y en eso justo me saltó mucho tu historia. Me parece espectacular. Es una historia que quería contar y nunca he tenido con quién consultar. Lo va a consultar con el público también, porque está este cuento de a ver, a ver, a ver, a ver cómo es eso que tú puedes cambiar de género y luego ir a competir en el tema de deportes. Yo traigo un discurso que todavía siento que sigue siendo válido y es pues asumir que si tú eres güey y vas a entrar en una competencia de mujeres, contó perdón, pero implica que vas a ganar. Eso es misoginia. No, es como claro, todos los hombres que no es de no, obvio no. Pero quiero que cuéntame un poquito de tu historia de la transición. Dejando de lado que recuerden, es una persona olímpica, atleta, es atleta, este a diferencia. Yo, yo me especialicé en las artes de YouTube, este YouTube. Exacto, sí, total. Hasta me canse de sostener ahí, no? Ese es mi estado físico. Cuéntame un poquito de tu transición, así como por encima llevas un año en transición correcto. Es correcto, sí, apenas en el 2 de octubre, el 2 de octubre no se olvida. Ok. Que cumplí un año de que empecé mi reemplazo hormonal. Ajá. Y pues feliz, congruente, este, totalmente es padrísimo saber que todo te queda, que te sientes bien, que te sientes pleno. Y pues ahora haciendo, haciendo una nueva, una nueva labor, vaya, en favor por el deporte de México. Ajá. Con el tema de que, bueno, este, en todos lados es un tema de actualidad. Hoy en día la diversidad sexual y sobre todo la, 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 la identidad de género es algo que se tiene que visibilizar mucho y que no debe de estar la gente, vaya, atrapada dentro de su miedo para poder hacer lo que ellos realmente o la gente quiere hacer, ¿no? Entonces no pasa nada, no es ningún pecado, no es nada, es al contrario, es vivir la vida plenamente y ser simplemente congruentes y auténticos, ¿no? Como persona. Claro, con quien eres y demás. Y entonces, no más para dejar en claro, es un hombre trans, quiere decir que se le asignó mujer a nacer. Así es. Y ahora estás pasando por transición. ¿Cuántos años tienes? Yo, ¿cuántos me ven? Este, este es un tema trans en general, ¿eh? O sea, yo tengo 22 y mira cómo metí en la vida. Mentiras, tengo 36. ¿Cuántos años tienes? Tengo 44. ¿Tienes 44 años? Ándale, ok. Este, no, pues súper, no los das. Este, qué cool, qué bueno. Sí. No, ser trans es la fuente de la juventud. ¿Verdad que sí? Es lo que yo digo, renace uno. Sí, sí. Soy un bebé de un año. Exacto, exacto. Un bebé. ¿A qué hace un bebé al año? ¿Ya camina? No. Bueno, ya. Agarra cosas, agarra cosas. Sí, está explorando el mundo. Ok, perfecto, perfecto, exacto. Sí, sí. ¿Hay pumces de bebé? Sí. Sí, ok, perfecto. Ese es tu nivel de capacidad. Todo lo demás es sobresaliente. Todo lo demás es sobresaliente. Exacto. Y entonces, ¿quieres decir que también a los 44 tomas testosterona todavía? Sí, sí. Ok, porque hay una edad donde ya te dicen, ya nada, ¿eh? Nada sirve. Yo estoy haciendo esto siempre y cuando tenga el consejo de mi endocrinóloga. Ok. Entonces, hasta que ella me diga cuánto tiempo, cuánto, cada cuánto, pues es cuando se dejará o se espaciará, no sé. Pero bueno, el caso es tomas testosterona. Que para los que no saben quiere decir que masculiniza su apariencia. Es correcto. Este y encuentras y te resignas y vives y no estoy hablando de los sanitarios, sino sabes como la vida. Claro. Y entonces la pregunta aquí es a lo que voy con toda esta duda del atleticismo es cómo, cuáles son las reglas, cómo lo ven, cómo lo toman? Porque bien podría decir algo, un momento, un momento. O sea, y las mujeres y demás, yo veo a los crossfiteros y digo, ¿por qué sesgamos por género? No, en general, los crossfiteros hacen competencia mixta y ves que están estas mujeres y estos hombres llevando sus tiempos a la par. Claro. Entonces, ¿en qué momento se justifica el dividir los deportes por género? Esa es una que digo por y no simplemente dejar que todo sea mixto y llevar tiempos, sabes, o cortes. Y la otra es cuál es la regla, cuál es la que dice el papel. O sea, me imagino que tú evidentemente puedes, de 44 años, pero puedes competir. Estoy tratando de reducirle un poquito el logro, no más, es para que estemos a la par. Sí, verdad. Pero entrarías en una competencia masculina, ¿no? Bueno, actualmente ya no hay de otra. Mira, este, yo, si yo me aventurara a competir otra vez, tendría que competir en la categoría varonil. Yo ya tengo 18 años de retirado del taekwondo, este, pero te voy a decir una cosa. ¿Todo bien, estudias? O sea, digo. Sí, bueno, de pronto si hago una que otra, traigo un problema un poco serio en mi espalda baja, que sí me impide hacer algunas cosas ya fuertes. Ok. Pero, este, de pronto, pues sí, hay que tirar polilla de vez en vuelta. Exacto, sí, sí. Pero, bueno, este, lo que sí es un tema muy interesante, para poderlo practicar está muy bien, pero ya para poder hacer una cuestión de representatividad, es donde aquí se tiene que trabajar mucho. Ok. Porque, este, el Comité Olímpico Internacional ya abrió, vaya, la inclusión de todos los trans del mundo, tanto transgéneros como transexuales. Aquí hay una situación nada más, hay protocolos. Antes, anteriormente se hablaba de que si no estabas operado, ¿verdad? Si te sometiste a una cirugía en donde ya reasignas tu género, el Comité Olímpico te da la bienvenida. Ahora ya erradicaron eso. Ok. Ahora puedes llegar y con los vegetales que traigas. Ajá. Estar hormonado o no hormonado y puedes, este, decir, yo quiero competir en tal... ¿Puedes estar no hormonado? Sí, pero, por ejemplo, en el caso de las chicas trans, es un tema. Claro. ¿Por qué? Porque, naturalmente, la testosterona la producen de manera natural. Ajá. Y sí hay una ventaja contra chicas cis. Entonces, toman una medida de testosterona. La testosterona es quien decide, ok. Aquí, la testosterona, la Comisión de Médica y Científica del Comité Olímpico Internacional, no tengo muy correcto el dato. A grosso modo, lo que tengo entendido es de que se someten como a un protocolo de dos años, de un año, algo así, para poder nivelar, vaya, la cuestión hormonal, que puedan estar en las mismas condiciones hormonalmente las chicas cis, como las chicas trans. Ah. Y en el caso de los chicos, pues, no hay tanto problema. O sea, hay una situación también física. Claro. Las chicas trans están más desarrolladas muscularmente que las chicas cis. Ok. Y en el caso... ¿Es una realidad? Es una realidad. Es una realidad. Porque luego... Imagínate unos 100 metros planos en unas chicas. Ajá. Se mete una chica trans. Sí, sí, claro. Sí, yo mido 1.90, muchas compañeras... Hay unas chicas que miden, no sé, 1.60, entonces zancadas más largas y todo. Claro, sí, total. Pero bueno, si estás dentro de lo que es los estándares o los protocolos que pide el COI, pues bueno, tú entras y, bueno, ya cumplís. Y sigues, es parte de, ¿no? Sí, claro. Sí, porque quién quita que luego aparezca una mujer cisgénero de mi vuelo. Claro. Y dices, y entonces que ya hay que... No, entonces... Sí. Me salta mucho justo este tema de que se divida por cantidad de testosterona en la sangre, porque bien puede ser una formación completamente diferente. Y luego también, la neta, neta, sí he visto muchas chicas. Es que no me parece que sea muy real, y tú me vas a corregir en esto. Este, yo me parece que sea muy real el que los hombres siempre tengan mejor rendimiento, números y demás que las mujeres. ¿Me explico? Entonces, el ejemplo que siempre van a ser, pues mira a Serena y a Venus Williams, ¿no? No competirían contra no sé quién, pero luego veo y tú veo que hay tantos factores que están alrededor del, ¿no? Hasta de su formación. Y justo siempre vuelvo a este ejemplo del CrossFit. Porque el CrossFit es mixto y además las chicas, los cuerpos convergen, ¿no? Las chicas, las campeonas de CrossFit tienen cuerpos muy parecidos a los de los campeones. Entonces, como que me da un poco de, ¿no será que también se le prohibía a muchas chicas por temas enteramente heteronormados desarrollar un cuerpo literal capaz? Porque ubicas este cuento de, no, yo no, ya no ejercito más porque pongo muy mamada, ¿no? Es de, güey, ahí mismo es que estás capoteando el logro, ¿no? Mi novia enseña yoga. Bueno, se está capacitando para hacerlo. Y me dice, es que no, claro, las mujeres nunca van a correr como los hombres, porque la cadera y yo así de, ¿eso qué, no? Eso me parece que es bullshit. O sea, que es como, literal, me invento hasta, podría decir, patriarcal para eliminar la competencia femenil o ponerla por allá en su segmento lejos donde no se nos meta. Y no sé si eso es yo acá de liosa inventándome cosas o si es así. Bueno, mira, hay una realidad, ¿eh? La testosterona es una hormona muy poderosa. Sí, me queda claro. Viví con ella muchos años. Entonces, esta te ayuda a que tengas mucho más fuerza. Ok. Mucho más tono muscular. Ajá. ¿Por qué entonces las mujeres no hacen lo mismo que hace Usain Bolt? Porque la testosterona que produce Usain Bolt de manera natural es tanta, X, nos vamos a volar 10, y la mujer produce .5. Ok. Pues sí. Es un cambio muy grande y eso se mide también en fuerza. Claro. Entonces, no es tanto de que por qué ellas y por qué ellos, es por una situación morfológica. O sea... Sí, de literal de cómo te criaste, cómo se hizo tu cuerpo creciendo. ¿Contaría como una forma de doping? ¿Sabes? Sí. Bueno, la testosterona es doping. Sí, es doping. Claro. Tomar testosterona. Entonces, si tú llegas como mujer y te inyectas testosterona, el rango de testosterona de mujer, por cuestiones naturales que te digo, es un ejemplo, yo no soy científico ni nada. Sí. Dicen, la mujer produce .5 de testosterona. El hombre produce... Veinte. Veinte. Veinte, lo que tú gustes. Son cifras locas, ¿eh? No son oficiales. Entonces, la mujer dice, me voy a poner testosterona. No porque quiera hacer un cambio de género, es porque quiere meterle más fuerza, porque quiere estar más rápida, porque quiere estar más musculosa y todo de una manera como controlada. Pero al momento de hacer el control de dopaje, la testosterona sale disparada y ahí automáticamente es positiva. Ahora, ¿podrías tú crecer con un desarrollo testosteronizado? ¿Cesar de tomarlo antes de entrar a una despacio de competencia? Digo... Ya casi no se puede eso, ¿eh? ¿No? No, porque ahorita ya... Porque llega esta vieja tolomada, güey. A ver, güey. O sea, perdón, perdón. A ver, chicas. ¿Qué... ¿Sabes una cosa? Ahorita ya está tan controlado eso, es la Agencia Mundial de Antidopaje, que se llama WADA. Esta agencia... ¿Qué es el triunfo que dice? Esta agencia, imagínate que tú eres ahorita competidora y dices, bueno, ¿sabes qué? Tú tienes que ahorita notificar a WADA a dónde vas. Voy a estar en la Cámara de Diputados, exactamente a tal hora, en el Salón Tal, de tanto a tanto tiempo. Porque si una persona de pronto, este, llega a WADA y dice, vamos a hacerle ahorita, Ofe, el, el, este, un corte de dopaje. ¿Podría? Podrías. Te puedan agarrar, este, desapercibido. No manches. Entonces, nada de que si tú te las estás tronando. Y yo aquí en el baño de la Cámara de Diputados inyectándote esto, ¿no? Así. O si te estás poniendo hormonas, o si te estás tomando diuréticos, o si te estás poniendo algo, ¿qué? ¡Qué bonito eso! Sí, porque... Qué miedo, pero qué bonito. No, de una manera está medio difícil porque te están hostigando todo el tiempo, me refiero a dónde estás, con quiénes, o sea, a dónde estás, etcétera. Pero, es... De hecho, te tengo que decir algo. Soy de la WADA y vamos a hacer una prueba en vivo. Ok, de una vez vamos a hacer el control de dopaje. Ah, exacto, perdón. Pero bueno, sí. Ah, justo ahí está diciendo alguien. ¿Cómo el documental? El documental de Netflix, vean, lo se llama Ícaro. Es buenísimo. Ícaro habla precisamente del dopaje en el deporte olímpico. Ok. Todo lo que hizo la Federación de Rusia. Ah, verdad, ¿no? Porque están estos esquemas súper avanzados. Sí, hicieron una cosa impresionante, unos científicos, para poder cometer doping, tienen que ser todavía mucho más avanzados que los científicos de WADA para evadir, ¿no? Entonces, estos cuates hicieron una cuestión increíble. Ahí salen muchísimos personajes importantes del deporte internacional. Y este de Ícaros es muy... Se me quebró el corazón cuando lo vi, la verdad. Porque no puede ser que de verdad gente se someta a eso. Con tal de... Y estamos en el fair play, estamos hablando del juego limpio. Claro. Y pues como... Donde además, acá claro que, o sea, como decías en... Estamos hablando que es parte de los valores. Olímpicos, claro. Los valores olímpicos, ¿no? El fair play. Ajá, el fair play, claro. Pero, este, porque también, la neta, neta, sí sé cómo agandallar una que otra cosa por aquí, por allá. No lo dudo, no lo dudo, porque por eso existe alguien que esté en un sistema antigandalle. Así es. Este, pero del otro lado es un... No se trata de eso, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, dentro de lo que es el aspecto físico... Te ayudo. ¡Mira esto! Ya, ya, ok. Tú la sostienes solita. Es que quiero que entiendan que yo ya me cansé de sostener el teléfono, porque mi capacidad física... Sí, si veían que estaba muy temblorosa. Se fue la chingada. Se fue la chingada. Yo solía, solía, este, levantar mi peso en mis brazos, ya no puedo. Ahora ya no puedes. No, ya, si no vamos a hablar de mi pérdida de capacidad, este, física, porque yo bloqueo mi testosterona. Ya. Entonces, por ejemplo, perdí altura, tantito, tantito, pero un putero de masa muscular, una cantidad ridícula de masa muscular, y ahora me es imposible, para mí el deporte se volvió una cosa hasta compleja, porque como genero tan poco músculo, entonces llevo seis meses, digamos, de hacer yoga, o de hacer una práctica, y todavía estoy como si estuviera en la clase de dos. Entonces, es una labor muy mental de, pues, ni modo, ¿eh? O sea... Es correcto. O bien puedes dejarte te sostener hace un rato y no, es trans, no puedo. Y te hago el control dedo paja y sales positiva. Ajá, exacto, yo ya sé, pues, pues, soy mujer trans, o sea, bueno, el caso, perdón. A ver. Este, entonces, a lo que iba es, sí, justo esa es mi práctica. Me rebasa el pensar que exista tanta batalla por el que los hombres le van a ganar a las mujeres, ¿no? Bueno, ¿hay casos de alguien que haya hecho algo así, gandalla? O sea, también ha ido algún, como que dicen, oh, es que no queremos que tú participes en esta liga, porque resulta que en el 79, cuando John Whittam llegó, ¿sabes? O algo así, ¿no? No existe tal cosa, ¿no? Bueno, ahorita, ahorita hay un caso muy sonado. Me super da pena que estés sosteniendo el tema. No, tú tranquilo. No, yo iba a temblar, va a temblar, pero bueno, decías. Hay un tema ahorita muy sonado, es el de Somaya. No, espérate, Sam. Ok, una persona que rima con Somaya. Perdóname, discúlpenme, es una sudafricana de atletismo. Ok. Ella produce de manera natural más testosterona que una mujer cis. Bueno, se supone que ella es una mujer cis. ¿Podría ser intersexual, quizás? Puede ser intersexual, desconozco realmente su condición, pero lo que sí es que ella produce más testosterona de lo que una cis puede producir de manera natural. Y no es trans, ojo, no es trans. Claro. Entonces, hubo quejas, ya saben, empezaron a levantar la mano muchas competidoras. Dijeron, ella tiene una ventaja, etcétera. Claro. Y entonces, es por eso que empezaron. ¿La obligarían a ella a competir en la liga masculina? Eso estuvo mucho en disputa, estuvo muchísimo en discusión. Pero ella se defendió. Dijo, yo soy mujer. Sí, pero soy mujer y perdóname y todo. Y créanme que aquí lo que importa es qué es lo que tengo que hacer. Dime qué sí puedo hacer. Entonces, yo creo que también ya va a estar en cuestiones de someterse a los controles de testosterona para que ella compita. Tendría que limitar su testosterona para, pues, eso me acelera el corazón de estrés. ¿Qué es? Yo creo que sí, sí. Madre mía. Yo estaba leyendo algo de eso. Porque bien, entonces, más bien podrías testosteronizar a las otras. Y todo el mundo dopada. Y todo el mundo dopado, exacto. Guau, qué locura. Es que se tiene todo que nivelar, vaya. Y adecuado a los estándares internacionales, lo que produce las mujeres y los hombres, se tienen que estandarizar. No manches. Oye, y este... Pum, así. ¿Abogas por un deporte que sesgue por género? ¿Es necesario tener este tipo de actividad? Bueno. Vamos a ver los mil treinta y nueve, ¿no? Cuando se pueda cambiar. Yo nada más te pongo aquí esto. Imagínate un deporte de contacto. Ok. Una mujer con un hombre, cuerpos distintos, fútbol, morfología distinta, fuerza. Vamos a hablar del fútbol americano. Quien está enfrente, tiene un cuerpo muy diferente a quien está atrás. Sí, totalmente. Y de paso, fíjate que la NFL no tiene limitante de género. Solamente que, según ellos, ninguna mujer es capaz. Es capaz. Tiene el cuello para poder aguantar los... Pero, por ejemplo, en Fórmula 1 viene una mujer colombiana a la Fórmula 1. Eso está buenísimo. Está muy bonito. Y tampoco había ninguna restricción que diga, no, es un deporte de hombres. Es técnicamente, ¿no? Es virtualmente. Pero la pregunta es si, por ejemplo, ¿hay alguna liga de taekwondo que sea mixta? ¿Sí o no? No. ¿No? No, yo siempre competí con hombres, ahora que lo pienso. Puros hombres o puras mujeres. Ok. Aquí nada más te quería decir, por ejemplo, el nado sincronizado, que es exclusivo de mujeres, también ya se integran los hombres. Ay, qué bonito. Exacto, ok. Y no hay liga de hombres de nado si no están mixtos. No, no sé si también inclusive al final vayan a hacer algo mixto, ¿qué dice? Sí. Definitivo que hay que regular. Pero imagina a los niños y niñas trans que se sometan a bloqueo. Sí. Sí, exacto, sí. Es como bien te pudieron haber dicho a ti. Ey, ey, ey. No, no, no. Este, claro. Es un comentario muy bueno. Saludos el que lo haya hecho. Sí, exacto, justo. Pero bueno, sí, yo deseo o me gozo mucho que existiera alguna forma de como liga queer, ¿no? Por así decir. La última pregunta, no más porque son de las cosas que aparecen, que he visto en redes, que me preguntan qué opinan, que dicen, ah, ¿qué pasa con esto? ¿No? Y siempre es a la luz, pero es que nunca he tenido algo que es un pin. Quiero que vean esto. Es lo más elegante del mundo. Lo quiero tener, pero sé que para tenerlo necesito quitarme como 15 años de vida, ir, competir, ganar o por lo menos estar presente. Luego, no, es como ya no puedo. Me jodí, pero bueno, tendré una réplica. O te tendré a ti cerca. Ah, seguro, seguro. La otra pregunta es esta, y yo sé que es una pregunta tonta, es tonta. Siempre dicen, pero es que Kevin Allen no debería retener sus premios, sus medallas, porque ya no es hombre. ¿Me explico? Lo he escuchado, es como, ¿cuál es su punto de vista con esto? De, ok, tú competiste en la liga, tienes unos logros, y pues ahora ya ni en la liga puedes entrar. Entonces es un, y entonces logros son medio poco meritorios, según. Porque si argumenta, entonces lo que dicen, ahí te va el argumento, yo sé que es idiota, yo sé que es pendejo, es, Caitlin dice, yo siempre fui niña, entonces dicen, ah, entonces hizo trampa, porque se metió a la que no era. Técnicamente no es trampa porque se metió a la de güeyes, y ganó. Claro, igual que yo. Anda. Yo competí de manera legal. ¿Tú competiste, pero en liga? Con mujeres. En liga, ok, ah, claro, sí, total, por supuesto, sí. Yo, yo en ese entonces era un biológicamente. Sí, sí, exacto, tu cuerpo, tu fisionomía. Es correcto, y yo fui contra mujeres, yo jamás hice doping, jamás me hormoné, apenas hace un año, que ya tengo 18 de retirado. Entonces ahora sí por fin. Ahora sí me pueden hacer doping y si salgo positivo, pero no creo porque ya soy hombre, ya oficialmente. Sí, claro, sí. Pero bueno, bien, bien, te puedes quedar con todos tus méritos, todos tus logros y demás. Saludos allá. Oye, este, no, mira, yo te voy a decir una cosa, es una muy buena pregunta, ¿eh? Me han dicho, bueno, ¿y todo lo que hiciste qué? Claro. Ah, ok, sí, claro que te lo he preguntado. Claro, claro que se lo he preguntado. ¿Y todo lo que hiciste qué? Bueno, todo lo que hice se queda en la historia, lo hice con mucho orgullo, con el amor a mi patria, con el amor a mi país, con el amor también a mi esfuerzo, al apoyo que siempre tuve, pues, de la gente cercana, ustedes saben, este, y simplemente queda en la historia, ¿sabes? Claro. Mi historia no se va a cambiar, yo nunca voy a pelear. A ver, cámbiale, nombra mi medalla, porque en la Copa del Mundo que gané en el Cairo 97, en la categoría de menos de 70 kilogramos, le tienes que poner Ricardo del Real. No. Claro. Es absurdo. Claro. Esto se queda aquí, pero les voy a decir una cosa a todas las personas que nos están viendo, de ahora en adelante es una decisión personal, es una decisión mía, en que ahora te dirijas a mí como Ricardo. Claro. De ahora en adelante, lo que hice atrás, yo de verdad lo recuerdo con mucho cariño y siempre va a estar ligado a mí, siempre va a vivir conmigo, pero a la mejor medalla de mi vida, ¿saben cuál es? Esta. La decisión que acabo de tener. Ay, qué cool, ¿eh? Qué cool. Y llevo un año de medallista, entonces acá sí te puedo decir yo en esta liga, ¡Uy, esto vino! Qué bonito haberte encontrado. Muchas gracias. Me da un poco, ya aprendí a que no me rompe el corazón esta situación, pero vete que justo cuando llegué a México, venía de competir, o sea, tenía seis meses de no haber estado haciendo absolutamente nada, y tuve una pequeña crisis, no encuentro a nadie, no encuentro un lugar, no sé qué, y rendí. Entonces, luego comencé a conocer gente y fue un momento de ya, ya no, ¿no? Y ya con implantes encima, dije, ya ni me quiero tener nada que ver con esto. Pero siempre me lo gustaba mucho, y ahorita hago las cosas que me he enseñado a hacerte cuando en la vida. Entonces, pues, me parece espectacular tu historia. Qué padre que seamos colegas. Sí, exacto, así sea de, bueno, o, o, ya ves, es que, sí. Ricardo sí, Ophelia no, Ricardo sí. Oh, cómo. Pero en la liga trans. En la liga trans. Oye, ¿hay una liga trans deportiva ahora que lo pienso? No sé, fíjate, debería haber, creo que hay unos juegos de la comunidad. Ok. Ah, sí, están los gays, sí, claro, sí, tienes toda la razón. Y también entran trans, este, bisexuales, homosexuales, lesbianas, todo. Tienen sus juegos también, ¿eh? Claro. Pero, bueno. Pero, sí, no, también a fin de cuentas, o sea, perdón, pero el Comité Olímpico, las Olimpiadas, me explico, es que este, ok. Cuéntanos rápido, nomás para volver a repasar, así como, ¿dónde has estado? ¿Qué has hecho? ¿Dónde competiste más? Porque hubo gente que se incorporó despacito, nomás ya para cerrar. Claro. Bueno, pues, yo soy olímpico de taekwondo, competí en Juegos Olímpicos del 2000. Este, yo actualmente colaboro para el Comité Olímpico Internacional. Con un programa que se llama Carrera para Atletas. Este programa le ayuda a los atletas a darle tips de cómo enfrentar la vida laboral después del retiro, que eso es buenísimo. Soy embajador de los cinco que somos, yo soy uno de los cinco en toda América Latina. Para mí es un gran honor hacerlo. Y más que me encanta que el Comité Olímpico Internacional me arropó, me abrazó cuando les dije de esta decisión. Y bueno, pues, aquí en México estamos en otras luchas, que vamos a ir a trabajar muy duro. Claro. Pero lo más importante es que no por eso voy a dejar de ser exitoso, yo voy a seguir adelante. Y como dice, somos guerreros. Ah, bueno. Ricardo del Real. Del Real, sí. Ricardo del Real, transchulazo olímpico. Hay otras personas trans en el sistema olímpico en general, ¿no? Atletas, exatletas. Bueno. ¿Está Caitlyn? Está Caitlyn Jenner, de Estados Unidos. Y la persona, por ejemplo, a mí que me inspiró mucho se llama Valiant Bauschmann. Él es alemán, de Salto de Garrocha. Busquenlo en sus redes sociales, Valiant Bauschmann. Este. ¿Hay chance que alguna persona trans haya pasado por unas olimpiadas y no le dijo a nadie? No. No, porque están totalmente... Está recontrolado, ¿no? Es que el dopaje, antes de salir del país, te hacen un control de dopaje. Y ahí estás viendo bien hormonas, todo como está. Entonces, está muy difícil. A menos que estés en la selección nacional. En cuyo caso, en la selección nacional, el sistema hormonal funciona por medio de, es otro escándalo. Muchas gracias. ¿Cómo te encuentran en redes? Bueno, yo estoy en Instagram como rdelrealoli, rdelreal-oli. ¿Con una L? Ajá. R del Real... ¿Oli es O-L-I? Es L-O-L-Y, de Olímpico. Ah, ok. Ah, wow. Ok. R del Real Oli. Claro, sí. Ok. Ajá. Y estoy también... Bueno, pues manejo más Instagram, así es que me pueden encontrar. Sí, búscanlo en Instagram, diviertas un rato. Sí, ahí me ponen sus likes. Exacto. De las actividades que se hacen. Acabo de percatar que aquí atrás, para los que están viendo el video hace rato, perdón, ay, perdón, te voy a señalar, este, como por aquí, bueno, ahí se ve mi reflejo, ahí está, ahí se ve mi reflejo. Ajá. Denle follow y pregúntenle todo lo que quieran saber porque está este cuento de, oh, ¿y qué tal que un hombre trans entre no sé? Güey, ya, ¿sabes? Ya hay gente trans en el sistema... En el movimiento olímpico. Sí, tengo una amiga muy amiga que está en Colombia, ella es una mujer trans y está jugando foot, más que de barrio, pero foot que todavía es institucional, trans, chica, en la liga femenil y son esas cosas que ella dice, güey, es que si no, ¿qué haces? Hay que hacer... En fin, los quiero mucho. Cuídense. Bye, bye, bye. Hey, bueno, gracias por ver mi video hasta acá. Platicar con Ricardo fue sumamente divertido y de nuevo fue una de esas entrevistas que yo dije, hey, si no la hago ya, no la hago nunca o a lo mejor me demora mil años en grabar y sacar y luego citar a Ricardo y que él cuente la historia bien y demás. No les miento que me divirtió mucho y hasta me dio un poquito de pena esta situación que literal se me cansó el bracito de sostener el celular, cosa que cuando yo entrenaba artes marciales hubiera sido causal de regaño. Pero bueno, Ricardo, aparte de ser un chulazo, también es una persona sumamente galán y sostuvo el teléfono que en fin, me llenó un chingo el corazón ver atletas olímpicos y más en taekwondo. Recuerden, por si no lo sabían, que yo vivía en Australia y pues en eso, cuando yo llegué a ir a México, nunca pensé que México fuera a ser uno de esos países que sobresalen un arte marcial como el taekwondo, porque son de esas cosas que tú dices, güey, asiáticos, o sea, allá, allá. Entonces como que secretamente por muchos años le he tenido mucha admiración a los atletas olímpicos que están en taekwondo de México porque han hecho cosas bien pinches cool. Me encontré con uno, así que fue muy pinches bonito platicar y miren, dejando de lado su batalla legal del como el Comité Olímpico Mexicano adopta a la gente trans y cómo se abre para este tema de que alguien puede estar en la categoría masculina, luego femenil o viceversa a lo largo de su vida. Siento que la historia de Ricardo del Real todavía no ha explotado en los medios como lo ha explotado para otras de nosotros, las chicas trans que hemos estado hablando de una cantidad de espacios y lugares. Me encanta que él sea una persona visiblemente trans. Todo el respeto por lo que está haciendo, porque ojalá e inspire a otras chicas o chicos a aventarse al tema del atletismo. Se dice atletismo, atleti, atletismo del deporte, que se avienten a hacer deporte y artes de expresión. Y de una vez que estudien ciencias, o sea, si ya van a estar yendo al gym todos los días, pues también pueden estudiar la ciencia del gym por lo menos o el por qué las pesas, pesan lo que pesan, estudien física o biología, química, matemáticas, filosofía. En fin, no les miento que esta entrevista me energizó un chingo, porque me hizo sentir que las cosas la neta, neta se han estado poniendo mejor. Y pues para todo lo más, ya saben, denle follow, busquenlo, escribanle, díganle que está haciendo algo chingón o no, pero si les voy a decir esto, qué chingón que el mundo LGBT tenga alguien como Ricardo del Real. Y no lo dudo que va a estar haciendo cosas más bonitas a lo largo de los próximos años y de su tiempo en el Comité Olímpico y demás. Entonces, en fin, vámonos con las preguntas. Dice Pastel Cocoa, yo entro al baño de hombres con brasier y yo digo pastel mentiras, mentiras. ¿Por qué estás diciendo eso? Yo reciclo este como consejo que me daba arroba arriba Flavina Chan, muy amiga, quien le tengo mucho cariño, que me decía que cuando se estaba comenzando a como trasvestir y salir y demás, tenía esta como regla de cajón. Bueno, ya no sé si era arriba Flavina Chan. Creo que era Diana Crónica. Madre mía. Bueno, espero. Perdón, perdón, perdón. Si es Andrea, Andrea, si es Diana, Diana, no me va bien. El cuento es que me decía cuando yo usaba bra iba al baño de mujeres y si no, yo el baño de hombres no usar como la regla y pues tú dices yo voy a lo que quiero. No? Entonces, pues sí, entiendo, entiendo un poquito este tu posición acerca que levantó esta pregunta porque quería hablar de segundos acerca justo del tema de baños de hombres y de mujeres. Estaba platicando mucho acerca del cómo la gente se hace cuadritos porque alguien vaya al baño que no es. Y eso me salta mucho. ¿Qué es el baño? Que si es un anuncio por ahí que he mostrado varias veces acerca de, creo que es un desodorante de una chica trans que está en un baño, en un vestidor, perdón, que sale a un baño y llegan muchas chicas y generó al baño, así como la cosa, no sé qué, el chisme, tal y tal. Y ya está toda nerviosa. Así y luego sale y entonces cuando sale la abrazan mucho y le dicen ay, qué cool que estás acá. No sé que platiquemos, pero enfatiza mucho ese momento de nervios antes de salir a un grupo de viejas. Si es que todas están en esta situación de baño y el anuncio literal es no hay ningún modo correcto de ser mujer. Siempre he dicho que por mí está bien que tengamos baños divididos, siempre y cuando no exista ningún problema con que alguien se cruce. De hecho, lo que yo digo más bien es que por mí está bien que existan roles de género. Yo estoy perfectamente ok con que exista lo binario. No soy binarista. Por mí está bien que alguien no sea del binario o que sea este multivinarista. O qué estás diciendo? Espero me entiendan. El caso me está perfectamente bien que la gente salte y venga. Y yo creo que eso es lo que hay que cambiar, no los roles y que existan o no, sino que sean impositivos. El que te obliguen a ser de uno solo por los genitales que tenías en el momento del nacimiento y que además luego que ya estás viviendo un rol específico, luego no lo puedas modificar ni tantito, no? Porque el encuentro del baño y luego está este tema de cómo además puede ser muy misógino y solo hay cambiador en el baño de mujeres. No mames. Oye, sabes, también hay padres que cuidan a sus bebés y más ahora que hay hombres trans que se embarazan y que hay hombres que se quedan en casa y cuidan. O sea, es como que en qué clase de mundo las mamás son las únicas que cambian a los nenes, no? Yo creo que eso es algo que toca, toca romper mucho. Y la mitad de eso es solo permitir que la gente la neta, neta no salte de un baño al otro, porque les voy a decir algo siempre que hablo de este tema sale alguien a decir o no, qué asco, qué asco que los hombres entran al baño de mujeres a ensuciar. Con fe de experiencia les puedo decir que los baños de mujeres siempre, siempre son más sucios que los de hombres, nomás con la locura que hacen con el papel en el baño de mujeres. Eso me rebasa mucho. Y cuando vamos a un espacio educativo de ámbito, este digamos que no necesariamente muy bendecido por esto de las finanzas. Estoy siendo muy amable con mis palabras. También tienden a existir estas personas que luego hacen cosas wow con sus fluidos y demás mujeres. Estoy hablando de mujeres que hacen arte en la pared con descifrenes a ustedes. El punto es los baños de mujeres suelen ser más sucios que los baños de los hombres y este cuento de que no es que los hombres orinan. No sé qué. La verdad es que si hay mi editorio al lado, ni siquiera tiene por qué ser tema y hay una cantidad de leyendas acerca de los hombres como hacen una cosa y las mujeres hacen otra cosa y están completamente fuera de lugar porque la gente no se toma el tiempo de ir al otro baño a ver qué pedo. Pero es que como si los hombres entrando al baño mujeres se supone que son violadores y eso me salta un chingo. Eso eso es. A ver, si ustedes creen que un violador de repente, mágicamente hay un aviso que dice solo mujeres va a detener su actividad. Están muy mal. Tengo quizás otro multinivel que venderles. No, o sea, no es como que va corriendo el violador detrás de una chica. La chica entra al baño de mujeres y el violador ha sido mis poderes ya no sirven detrás de este aviso de solo mujeres. No es violador. Me explico. Es más, en fin, ni hablar de qué haces tú con el caso de que estadísticamente la gran mayoría de los violadores son hombres y entonces pues que van al baño con los niños. La gran mayoría de los violados, no? Pues entonces necesitamos un baño de niños. No, siempre he dicho que se debería de abogar por baños unisex usando esta palabra mágica que muchas personas van a decir, pues si no, baños familiares, el abogar porque existan baños familiares. Yo creo que pasa bajo el radar del ojo del conservador odioso y entonces consigue uno o una que le quiten las etiquetas de género a los baños. Yo a veces cuando voy a las oficinas o casas de estas que volvieron oficinas y estas cosas y que le pusimos avisos, a veces hago esta actividad de quitar los avisos. Si todavía se puede que no diga baño o mejor los cambio. A veces se dan cuenta, a veces no, a veces tuitean hoy. Cómo se nota que Ophelia pasó por acá? A veces no, pero es solo por ver el mundo arder y con tal de quizás un día darle una lección a una persona de oye, no pasó nada porque cambiaron. Hace sentido si ustedes en su espacio de trabajo tengan a una persona que supervisan estas cosas, pero en caso de que no, si pueden hacer eso un día, diviértanse porque la gente aprende mucho cuando se comienza a mezclar en los baños, porque técnicamente los hombres no entran al baño de mujeres, porque el pudor y es de qué? Qué hablas? O sea, qué? Qué hacen? Miren, si ustedes tienen miedo de que un hombre entre algo que hacen en el baño, güey, o sea, vas al baño, usar el baño, no? Entonces esa actividad me divierte mucho porque hay gente que piensa que no sé, que los baños son para otras cosas. Y la neta, neta, bien estadísticamente hablando, nada que ver ese cuento de que es que alguien se va a disfrazar de mujer para entrar al baño de mujeres y decir que es trans. No mames, güey, no se tiene que disfrazar, puede entrar tal cual por sus huevos y violar, tocar lo que sea y volver a salir. No es si eso es lo que va a hacer. Lo que tenemos que atacar justo del tema de las divisiones y el que quién entra, quién y cómo y demás. Yo creo que tiene que ver más bien con el que pensamos que es lo que están haciendo los hombres en estos lugares porque hay muchos hombres que están expuestos y nadie, nadie dice nada. Ahí les va. Hay muchos chicos, por ejemplo, chicos gay y muy afeminados, pues igual los avientan al baño donde supuestamente están todos los violadores, el de los hombres. Hay muchas mujeres que pueden ser muy acosadoras también lesbianas que pueden ser muy pesadas y ahí están en el baño de mujeres sin pedo. Entonces yo creo que son bien tontos los roles de género, pero ya que existen, me gustan desde lo teatrico, porque así vivo mi vida. Y lo que tenemos que quitar es esa imposición de que si eres uno, tienes que ir a uno, si eres otro, tienes que ir a otro. Últimamente y desde hace unos como cinco videos que también hablé de este tema, he estado haciendo el ejercicio de volver a entrar al baño de hombres. Requiere de un chingo de atención a mi disforia hacer eso, pero ha sido bien pinche cool, porque entonces primero que todo, cuando lo hago es sobre todo cuando me estoy sintiendo muy bien y entro con toda la actitud del mundo. Y si alguien me dice algo, es un. No, 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 no pasa nada. Solamente por estar con actitud. Entonces ha sido muy divertido porque porque es una pequeña como actividad, más o menos medio punk. Los güeyes lo toman a bien y bueno, cuando es el baño de mujeres también lo toman como bien y ha sido muy como divertido de vivir. Pero bueno, el caso es quería levantar esta pregunta. Pastel Cocoa porque quería no más compartir un poquito acerca de mis como investigaciones de baño con Ophelia, donde he estado haciendo estas cosas de cambiar los avisos, quitarlos o meterme al que no es. Y ha sido muy pinches divertido. A veces, a veces simplemente entras, orinas, sales y a nadie le importó nada. Entonces eso también pasa mucho, pero pues que es pista de bueno. Recuerdo prueba fehaciente que el baño es para eso, para ir al baño. Y hacer del baño. Dice Patricio a cabezas que muere con la cara de respeto y ternura que mira Andrés a Jerry en la entrevista de Andrés y Jerry en la entrevista de con lugar. Y si hay mucho que hablar acerca de esa entrevista en particular, creo que le hice una intro muy, muy cortita porque era un video que neta no iba a publicar. Si no es porque Andrés me hizo yo feliz mi video. Qué pedo? No yo sí, pero ya la serie no está. Güey me cayeron de huevos, la pasé bien, fue muy pinches divertido, pero si hay algo que decir acerca de estos dos, mucha gente está preguntando acerca de su sexualidad y más. Yo todo lo que les diría es pregúntenles a ellos, pero pero como se presentaron acá, se presentaron dos chicos heterosexuales y mal no recuerdo y así se viven, no tienen carreras que entonces los ponen en una situación donde dirán una cosa u otra, pero pues porque son actores, no? Entonces, a fin de cuentas, güey, si puedes actuar un chico gay, va yo no estoy para nada en contra de que un hombre heterosexual actúe el papel de un chico gay, siempre y cuando no tenga ningún problema con que un chico gay pueda hacer el papel de un hombre heterosexual. Lo mismo con la gente trans por mí está perfectamente. Ok, que una persona cisgénero haga el papel de una persona trans siempre y cuando no jodan. Y este es el acuerdo mírame a los ojos siempre y cuando no jodan con que una persona trans haga el papel de una persona cisgénero y en eso, pues por eso digo que pueden responder lo que sea. Son actores y es muy divertido verlos, porque yo creo que ellos se comunican más desde el talento. Este corte de personas en particular para mí son dioses, es gente que canta, baila, actúa, están cámaras sin pedos que tienen carreras súper pesadas desde este tema, los llamados y demás. En el caso de Andrés es emprendedor. Entonces también me parece espectacular y existe esta como lingo del talento, este como como no quisiera hermandad, sino este como nos hablamos en cosas que nosotros los talentos igual el poder. Nosotros los superhéroes, pero me entienden que la gente del talento como que va a entender por qué tuvieron que hacer algunos sacrificios en su vida para llegar a donde están. Todavía los están haciendo y demás. Es como que es como el cabal de la gente del talento que luego puedes seguir haciendo así por resto de su vida. Me parecería espectacular verlos a ellos así súper detonar y luego poder decir, oigan, yo los entrevista en mi canal cuando cuando yo siga haciendo videos en YouTube y ellos ya serán estrellas famosas internacionales en Hollywood. Pero el punto es, es muy chingón verlos a ellos entenderse también desde eso, desde porque dices la cara de respeto y ternura es muy evidente. La actitud de Andrés en particular y Jerry también Jerry me gusta que se le nota que se siente y es una persona muy lograda, sobre todo desde su canto. Pero aparte de lo que hace en la serie y cómo está y demás, pero Andrés en particular yo creo que está muy chingón ver cómo enfrenta él. Pues aquí me pusieron y yo le voy y todo es con sonrisa. Yo he visto Andrés como tres o cuatro veces en mi vida y siempre con una sonrisa oreja a oreja. Y eso también es muy bonito. Entonces pues si es muy chingón el cuento de cómo por lo que hicieron para la serie, por lo que hicieron con su vida y por cómo son. Sí, claro que se maneja no respeto, respeto por lo que hace cada quien y eso me parece bien pinche chingón, porque les voy a decir algo entre artistas suelen no darse. Esto es muy normal. Todas las veces que he trabajado y he estado con artistas, siempre me topo con gente que la neta, la neta más bien tiene como estos como egos llevados a los cielos y entonces no piensan bien de la gente. Y cuando hablan bien de la gente es como con este falso hoy, si no, pues por supuesto mi compañero en Casa Azul este es muy bueno. Si es buenísimo. Vean sus películas que va a ser muy bueno. No mames, es falsísimo eso que estás diciendo. Acá sí se les nota a estos dos que la llevar muy bonito y que se lleva muy bonito, como que se hicieron querer, no hace sentido. En fin, dice Carlos Ávila García, también en la entrevista de Andrés y Jerry que el minuto 39 25 se ve como Matú es un chigato. Dice que la tía Ofa le da una buena vida a Matú. Yo más bien todo lo que tengo que decir es que más bien es más probable que Matú me dé una buena vida. Todo lo que tengo que decir es que es más probable que Matú me dé una buena vida a mí. Bueno, Bueno, no sé si ustedes saben o no, pero mi donde grabo es solo este cuarto. De hecho, esta cosa acá atrás es mi cama y es doble. Algún día hablaré un video de eso, pero vivo en un departamento que es solo un cubo. Es un casi, es un estudio, es un caída y de repente un baño y listo. Sales, no? Entonces en ese cuadro en particular, en ese cubo donde vivo, en esta pecera de la vida donde estoy, que quiero mucho, es mi departamento y acá vivo y es mi bonita vida. No es una queja para nada. De cierto modo, es como el único espacio del gato. Entonces vive solo. O sea, yo salgo de acá y vuelvo y aquí sigue el pinche y como que su vida literal ronda en correr por aquí poquitito, comer y ver a todos los humanos que vienen para los llamados. Entonces no tiene una vida muy activa y de hecho me preocupo mucho por el peso de matur de vez en cuando, pero, pero pues sí, es un gato que literal vive de comer y mimos. Entonces eso, pues wow, pero si son los gatos, no nos obligan a eso. Me he acompañado mucho en la vida. De hecho, comencé mi transición y lo adopté justo despuesito. Y tiene este cuento de que desde pequeño, como cuando yo comencé mi transición, fui una persona como medio solitario, una tantito que familia, mientras solucionaba mis cosas, no tuve empresa, mis amigos me dieron mucho la espalda y demás. Todo eso. Entonces yo tuve a Matú y en su primer año yo no lo dejaba tocar el piso. Siempre lo tenía encima, que tiene un problema que ahora cuando dormimos, él se me duerme a cansar y voy a decir que tú me respira. Entonces tengo a Matú encima siempre porque no lo dejaba tocar piso. Y eso es porque sabes cómo este y me ha dado un chingo de estabilidad emocional. Pero pues en eso, pues claro, por supuesto que es un gato hiper chiquiado, porque representa mucho de lo que fue mis inicios de transición. Y ahora la verdad es que es un gato que se mueve muy poco. Entonces espero que la neta neta a lo largo del tiempo no tenga muchos problemas de sobrepeso. Por ahora todo parece ir más o menos bien, pero si está excesivamente mimado. Y del otro lado, como todo se graba en esta casa, yo ya recibo tantas entrevistas, pláticas, hago los videos, viene gente a colaborar, todo eso. Simplemente la gente vengan acá. Es como esto se lo estudio Ophelia, no los estudios Ophelia y busco o algo así. Y entonces viene mucha gente y Matú. Entonces ve a muchas personas y está como hiper socializado también. Y por consecuencia, entonces el pobrecito pues también recibe mimos de una cantidad de gente y se la pasa. Es como su hobby. Casi, casi viene alguien nuevo y abuela que me toquen y me dejo. Entonces le pide a todos los invitados que lo carguen. Y es bien chistoso ver eso con el gato, porque muchos gatos suelen no ser así. Este es como demasiado mimoso, pero pues no es una queja. Es un qué bonito que mató. Es mi primer gato en la vida y que salió así. No es me siento bonito de él. Como se me citó así como con el corazón bonito de él. Como Matú se crió, se formó. No sé si es cosa de siameses o no, pero qué les digo? Es es el gato y si, como dices, se le da una buena vida al mendigo. Dice Alex Tejada en el video de que no soy cis, que le encanta el video, pero pregunta que si tengo algún texto sobre temas de género o algún autor o cualquiera le preguntas a otra persona que le hace comentario que si recomienda algún autor y si es que siente que tengo tanto conocimiento, te va a decir algo. Este cuento de ser la explicatriz y de andar por la vida explicando y que mis videos se traten de eso, pues no es de grapa. Gracias a que le dediqué mucho de mi vida a estudiar. O sea, recuerda que yo me gradué mi maestría a los 20 y casi 25 años, a los 24, 25, o sea, muy joven. La verdad es que siempre parto de la base con todo lo que yo hago, que estoy bien idiota y que tengo que investigar. La diferencia de la explicatriz es que mis investigaciones las documento para luego presentar. Si vas a ver mis videos en roja en la descripción están todos los links de todas las cosas que yo investigo y pongo y demás. Y a veces son muy masivos, pero porque lo que desarrollé es una bonita metodología para investigar, que todavía aplico hoy en día, que igual le puedo hacer un video de eso. Pero bueno, no es tan compleja. El punto es tengo. Soy muy mañosa para investigar y tengo bonitas fuentes y demás. Y entonces en eso simulo ser muy conociente. No ayuda para esa simulación, o sea, para o sea, si ayuda, si me ayuda, pero no ayuda para descubrirme el que soy una persona medianamente elocuente. Entonces también hay gente que se cree y jura que sé de lo que estoy hablando. Y sumarle a esa mezcolanza que además soy improvisadora por entrenamiento, o sea, teatral, me explico, hago impro teatral. Entonces para rematar, sé presentar cosas desde la invención. De hecho, en impro a veces literal nos dan la palabra no jitomate y nos dicen una. Cuéntanos una historia con eso. No se arranca jitomate, 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 jitomate del color rojo y las letras y como el tequila, el jimador. Claro, yo me acuerdo mi tío que tenía una fábrica de cosas color rojo y esa era su fábrica. Justo él se encargaba de hacer productos que tenían que ser solamente del color rojo, no vasos, portavasos y hasta como estas latas que iban encima de los coches, todas rojas y pues él era un ebrio, muy ebrio y tomaba tequila jimador. Entonces por eso curiosamente su fábrica le llamó jitomate y pues éste se reía mucho porque él decía jitomate, pues te tomas el tequila, el jimador jajaja. Y entonces lo hacía parte del chiste y nada de eso existe. Me la acaba de inventar con la palabra jitomate, que también me la inventé. Y así es la cosa con la intro. Entonces yo para rematar trabajo mucho el cómo presentar y cómo hablar y por eso siempre digo también no porque no porque yo quiera engañar a la gente con lo que yo digo, sino porque yo sé que hay muchas cosas que a veces digo de volada y que se encajan de tal modo que parecen estructuradamente desarrolladas, pero que en últimas literal me las estoy sacando atrás de la oreja para que haga sentido. Por eso yo siempre digo en todos mis videos que yo no soy influencer, sino que ustedes tomen mis palabras y que eso les detone más investigación, que ustedes se agarren de mí para pensar y detonar cosas nuevas y luego vayan a hacer sus propios caminos y sus propias cosas. No es como que Ophelia está aquí para conversar, no para influenciar. Y en eso gracias por decir que justo que tengo mucho conocimiento. La verdad es que no, no tanto. Simplemente que sé investigar y lo sé presentar y trabajo mucho en cómo presentarlo y puedo si sería bonito hacer un video algún día explicando eso como básicas del cómo presentar para cómo presentar como Ophelia en un video o algo así. Pero como sea, el punto es preguntaste por texto si te ignoré del total con eso. Así que textos en particular acerca del tema de género, que yo creo que es la pena que alguien o todo el mundo sepa. Evidentemente no puedes andar por la vida sin investigar o saber quién es Simón de Bovoar. Busca Bovoar francés. Obviamente tienes que estar al tanto de el cómo y el cuándo y el dónde se escribieron algunos de estos textos. Entonces hay muchas cosas que hoy en día puede que ya no apliquen, pero es que el tema de esta libertad trans es más o menos nuevo, o sea, que tengamos esta explosión trans 10 años tops tops. Antes había gente trans, pero no era como ahora que va en todos lados. Entonces muchos nos estamos cuestionando, pero bueno, y también la ciencia y los costos. En fin, otra persona que puedes buscar busca a Paul preciado. Paul antes publicaba bajo otro nombre, entonces capaz sí. Y esto me divierte mucho. Capaz encuentras cosas que están escritos por una tal Beatriz preciado. Me divierte mucho porque puedo medir la misoginia de la gente con la que estoy lidiando. Si son académicos, según si hablan de Paul o no. No, como que vamos a ver tres preciados, pero no es Beatriz, es Paul. Entonces este, pero ves que no lo procesan. Entonces es muy chingón poder saber que te están mintiendo así por entre los dientes. Cuando te dicen si yo estoy investigando mucho del tema trans, me parece espectacular como, como, como admito y proceso y como entiendo y como dijeron todo el tema trans según Beatriz preciado y así de presentes. No lo dijeras si no te das tiempo de entender que cambio de nombre. Pero eso es un tema. La del caso es busca por preciado, ignora todo lo demás que dije por preciado. Simone de Beauvoir. Y hay una cosa en particular que te puedo recomendar que ya tiene sus añitos, pero yo creo que es también muy crucial dentro de esto, de el tema de lo trans y esto de cómo nos formamos y demás. Y sobre todo siendo personas online, es una cosa que se llama el Manifesto Ciborg es que no tiene nada que ver con lo que se está hablando ahorita a nivel del tema trans, pero es bien pinche bonito porque levantaba el cómo lo identitario se rompe en el Internet y entonces qué significa ser hombre y mujer cuando tú literal, pues en tu avatar transicionar en chinga, o sea, cambias tu foto, puedo ser vieja, no? Si tú puedes en World of Warcraft cambiar tu avatar, también ese tipo de cosas. Piensa en eso cuando te asomes por el Manifesto Ciborg. Si quieres aprender acerca del tema trans en particular, hay una autora muy pinches chingona que se llama Julia Serrano, es como Serrano, pero con un aire Serrano, Julia Serrano, que tiene un libro que se llama The Whipping Girl, que es espectacular y cuenta desde lo histórico el cómo se formó esta cultura trans que vivimos hoy. Levanta un tema muy bonito donde cuenta la historia de cómo los primeros doctores que vieron y conocen a personas trans literal comenzaron a normar y a castigar a la gente trans, o sea, comenzaron a hacer estas técnicas para que la gente trans no se viera que es trans. Este cuento de pasar no pasar todo es un invento para eliminar la transición, o sea, para permitir los binarios, pero eliminar la transición y si no vas a poder transicionar bien, entonces no te vamos a transicionar cosas así como es los 70 muy feas en su actitud que no permitían la diversidad y que sobre todo están diseñadas para invisibilizar a la gente trans, para escondernos, para hacer muchas cosas que hoy en día ya estamos lentamente rompiendo y que ya en muchos casos ya se acabaron, pero es muy bonito ver eso y luego cuenta cómo se desarrolló un chingo los transfeminismos y en el tema de transfeminismos. Entonces la mejor persona es la mismísima entrevistada en este canal Sibon McManus Guerrero en Sibon. De hecho, si la vas a googlear, su nombre se escribe Siobhan, pero se pronuncia Sibon porque este nombres europeos y hecho investiga el tema de género aquí en la UNAM y hace una cantidad de cosas muy bonitas y es autora publicada. Tiene unos libros muy bonitos. Búscala en Twitter también. Yo creo que se puede ser muy bonito de investigar y pues como sea el caso es todo eso. Entonces no más por repetir. Tienes a Simón de Beauvoir. Tienes a Paul B Preciado de Beatriz, supongo que bueno a Paul Paul. Tienes a Julia Serrano Weeping Girl. Tienes el Manifesto Seaborg y tienes a Sibon McManus y son cinco cosas de leer. Te las dejo de tarea. Yo creo que con eso entonces cierro esta sesión de preguntas. Muchas gracias, gente, por estar acá. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por mis videos, compartir. Ya saben, este canal crece a base de que ustedes lo recomiendan, le digan a sus amigos, amigos o amigas. Y aún así me parece muy chingón que quienes estamos acá somos quienes estamos. Para los pocos suscritos que tiene el canal me rebasa que todo el mundo en todos lados de estos videos. Así que a lo mejor le estamos llegando a la gente. Y ustedes son parte de eso. Entonces Twitter, punto com, YouTube, punto com, este Facebook, punto com e Instagram, punto com, diagonal. Of course. Y ahí me topan para todo lo demás. Denle campanita, comparten este video a su primo, tío, abuelo, algún ex novio o ex novia. Díganle a su tía con la que no hablan hace seis años que este video se publicó y que a lo mejor le puede interesar o no. O como digo en roja, agarren su teléfono, abran WhatsApp, denle así a las conversaciones de WhatsApp, deténganla en cualquier momento y a quien sea, a quien lo detengan, le dicen Oye, Ophelia publicó este video, está chingón o no. Madre mía, solamente les quiero decir qué es lo que está pasando con esto. Son las dos de la mañana, dos de la mañana y aquí grabando porque soy una pica, soy la clona que no duerme, soy la clona de horario europeo. Los quiero, gente. Adiós.